Bienvenidos a este momento de oración en el que en esta semana vamos a recordar la devoción de nuestra Madre Auxiliadora en la Iglesia. Los cristianos de la Iglesia de la Antigüedad en Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso, Alejandría y Atenas acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en su idioma, el griego, se dice con la palabra boeteia, que significa la que trae auxilios venidos del cielo. San Sabas de Cesárea en el año 532 llama a la Virgen Auxiliadora de los que sufren y narra el hecho de un enfermo gravísimo que llevado junto a una imagen de Nuestra Señora recuperó la salud y que aquella imagen de la Auxiliadora de los enfermos se volvió sumamente popular entre la gente de su siglo. En las Iglesias de las Naciones de Asia Menor la fiesta de María Auxiliadora se celebra el 1 de octubre, desde antes del año 1000. En Europa y América se celebra el 24 de mayo. En el año 749 San Juan Damasceno es el primero en propagar esta ejaculatoria. María Auxiliadora, rogad por nosotros. Y repite. La Virgen es auxiliadora para conseguir la salvación, auxiliadora para evitar los peligros, auxiliadora en la hora de la muerte. San Germán, arzobispo de Constantinopla, año 733, decía en un sermón Un gran prodigio de la Madre de Dios. A pesar de que los milagros obrados por la intercesión de la Santísima Virgen son incontables, uno, en especial, mereció que el Papa San Pío V ordenase que en todo el mundo católico se rezara en la Asletanía la advocación María Auxiliadora, ruega por nosotros. En el año 1571 la civilización cristiana sintió que su supervivencia dependería de una batalla. La poderosa fuerza naval del Imperio Otomano desafió a la llamada Liga Santa. Una armada formada por el Reino de España, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. El enfrentamiento tenía tal importancia que Miguel de Cervantes Saavedra, quien luchó aquel día, no dudó en llamarla la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Durante la batalla los católicos rezaron el Santo Rosario por solicitud del Papa San Pío V, y a pesar de las dificultades, las fuerzas cristianas consiguieron hacerse con la victoria. Nuestra Señora libró prodigiosamente en la batalla de Lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército del Imperio Otomano, de 282 barcos y 88.000 soldados. Por este motivo, se ordenó el toque de las campanas y una solemne procesión, adjudicando a la Santísima Virgen el triunfo e instituyendo la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en la fecha del confrontamiento, el 7 de octubre. El Papa y Napoleón En el siglo XIX sucedió un hecho bien lastimoso. El emperador Napoleón se atrevió a poner prisionero al sumo pontífice, el Papa Pío VII. Varios años llevaba en prisión el vicario de Cristo y no se veían esperanzas de obtener la libertad, pues el emperador era el más poderoso gobernante de ese entonces. Hasta los reyes temblaban en su presencia y su ejército era siempre el vencedor en las batallas. El sumo pontífice hizo entonces una promesa. Oh, Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica. Y muy pronto vino lo inesperado. Napoleón, que había dicho, las excomuniones del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados. Vio con desilusión que en los gélidos campos de Rusia, a donde había ido a batallar, el frío helaba las manos de sus soldados y el fusil se les iba cayendo. Y el que había ido deslumbrante con su famoso ejército volvió humillado con unos pocos y maltrechos hombres. Y al volver, se encontró con que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército, el cual lo atacó y le proporcionó una total derrota. Fue luego expulsado de su país y el que antes se atrevió a aprisionar al Papa, se vio obligado a pasar en triste prisión el resto de su vida. El Papa pudo entonces volver a su sede pontificia y el 24 de mayo de 1814 regresó triunfante a la ciudad de Roma. En memoria de este noble favor de la Virgen María, Pío VII decretó que en adelante, cada 24 de mayo se celebrará en toda la iglesia la fiesta de María Auxiliadora, en acción de gracias a la Madre de Dios. Y hacemos esta oración final. Santísima Virgen, Madre de Dios, yo humilde pecador, postrado tus pies en presencia de Dios omnipotente, te ofrezco mi corazón con todos sus afectos, a ti lo consagro y quiero que sea siempre tuyo y de tu Hijo Jesús. Acepta esta humilde oferta que siempre has sido auxiliadora del pueblo cristiano. Oh María, refugio de los que sufren, consuelo de los afligidos, ten compasión de la pena que tanto me aflige, del apuro extremo en que me encuentro. Reina de los cielos, en tus manos pongo mi causa. Sé bien que en los casos desesperados se muestra más potente tu misericordia y nada puede resistir a tu consuelo. Alcánzame, Madre mía, la presencia que te pido. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, rega por nosotros.